Desde el encuentro de la jurisdicción de lo contencioso y administrativo, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, planteó la necesidad de establecer una cruzada por impuestos dinámicos que ayuden a fortalecer la renta de los entes territoriales. Su pronunciamiento se hace desde el centro de convenciones de Montería, donde se concentran las altas cortes. Quiero decirles, para que conozcan un poco, que para nosotros como departamento nos corresponde asimilar esa planeación de soluciones y presupuestarlas con tributos, a mi modo de ver, injustos en el marco de la normatividad. Los departamentos, queridos magistrados, apreciada procuradora y querido defensor, vivimos del vicio del consumo de licores, del consumo de cerveza, del consumo de cigarrillos. Son nuestras principales rentas como departamentos y resulta irónico que a su vez nos corresponde a trabajar por preservar la salud, porque hay una relación inversa en ese propósito. Mi invitación como debate final y esa reflexión última es a que nos ayuden en esa cruzada positiva por fortalecer las finanzas territoriales, crear impuestos dinámicos que inviten a tener mayor capacidad de recaudo. El alcalde de Montería, Carlos Ordojoite, dijo a su turno que hay que trabajar de manera mancomunada en una justicia con enfoque social. Es hora de fortalecernos y de verdad, lo repito, es hora de fortalecernos como todos los estamentos trabajando mancomunadamente para engranar planes y acciones que beneficien a todas las comunidades. El evento será clausurado este viernes en el Club Campestre de Montería, donde se espera al presidente Gustavo Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!